Muy buenos días, muchas gracias a todos. Hemos convocado a la prensa esta mañana para manifestar nuestra preocupación, nuestra profunda preocupación por lo que estuviese pasando en el caso que ustedes han conocido a través de los medios de comunicación en los anteriores días respecto a lo que se ha llamado el clan Castedo. Por lo tanto, ustedes saben que una avioneta con cocaína fue detenida en el país de Paraguay donde se inició una investigación respecto a un clan de narcotráfico que tuviera base en el departamento del Beni. Al respecto de esto, se iniciaron diferentes detenciones como por ejemplo de la señora Mayerlin Castedo y de sus dos hijos porque, bueno, se estableció que hay vínculos de ella con gente que se agarró en el Paraguay y además con muchas otras personas en el Beni. El día jueves 28 de noviembre se llevó adelante una audiencia en la ciudad de Santa Cruz para lo cual la doctora Ana Gloria Rojas Flores, juez del juzgado décimo de instrucción cautelar de la capital de Santa Cruz, solicitó al gobernador del Centro de Rehabilitación de Mujeres del departamento del Beni el traslado de la señora Mayerlin Castedo para llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva. Hoy tenemos la información de que esta juez ha dispuesto la cesación a la detención de la señora Mayerlin Castedo, la detención preventiva, beneficiándola con medidas sustitutivas con la detención domiciliaria a ella y a sus dos hijos. Pero lo llamativo de esto no es solamente que se da la libertad para que pueda acceder a una medida sustitutiva, sino que también esto va acompañado de que es sin ningún tipo de vigilancia. Nosotros, desde el gobierno, nos sentimos muy, muy preocupados porque este es un caso de narcotráfico que estaba dando señales al país de una lucha frontal y de una lucha verdaderamente transparente en contra de este flagelo que tiene nuestro país. Además de que dentro de esta investigación también hay vínculos con el ex gobernador del Beni, Alec Ferrier, y con el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Nosotros estamos solicitando al Ministerio Público, estamos solicitando al órgano judicial, estamos solicitando también a todas las instancias de lucha contra la corrupción un inicio de investigación contra la señora juez Ana Gloria Rojas Flores por la decisión que ha tomado de beneficiar a alguien que ha sido apuntada por todos los canales de investigación, tanto del Ministerio de Gobierno como del Ministerio Público respecto a los vínculos del narcotráfico de este clan que existe, no voy a decir existía, porque sabemos que sigue existiendo en el Beni. Nos llama nuevamente, repito, la atención de que alguien que tiene una investigación tan, pero tan delicada en sus manos haya sido parte de beneficiar a la señora Mayerlin Castedo y a sus hijos en algo que es muy delicado para el país como es este tema del narcotráfico, que además tenía vínculos con el anterior gobierno. Lo único que nos deja esto como resultado es decir que hoy todavía hay clanes y grupos de corrupción dentro de la justicia que siguen obedeciendo a los grupos de poder del narcotráfico y nosotros como gobierno no vamos a permitir que la lucha en contra del narcotráfico, no vamos a permitir que la lucha en contra de estas organizaciones criminales que tienen que ver también algunos colegas abogados, algunos fiscales y algunos jueces puedan salirse con la suya. Vamos a estar atentos a lo que viene en las próximas horas, pero desde aquí desde el gobierno mantenemos nuestra posición firme de que la gente vinculada al narcotráfico debe estar detenida en las cárceles de este país para ser investigada y procesada y además demandamos un mensaje claro tanto al ministerio público como al órgano judicial. si bien no va a haber injerencia desde el gobierno dentro del órgano judicial pero también va a haber un seguimiento a que la corrupción a que estos clanes criminales no vayan a salirse con la suya porque nosotros creemos que es momento de detener el narcotráfico y todo este apadrinamiento que ha habido desde el anterior gobierno nacional con este flagelo porque entendemos que queremos vivir en un país en paz en un país libre del narcotráfico y no vamos a permitir que estas organizaciones vuelvan a tomar el poder y no vuelvan a tomar tampoco las riendas de nuestro gobierno. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional